En una comida privada, en la colonia Roma, Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, conversó con empresarios integrantes del Grupo Monterrey. El encuentro duró poco más de dos horas. Todos dispuestos a invertir y a crear empleos. Alfonso Romo, quien está postulado para ser el encargado de la oficina de la presidencia del próximo gobierno federal, afirmó que este era el grupo de empresarios que no se había reunido con Andrés Manuel López Obrador. AMLO invita a Juan Ramón de la Fuente como representante en la ONU informó que en la reunión se habló de proyectos concretos para la creación de infraestructura, para inversiones del sector privado y para llevar a la realidad proyectos de desarrollo. Indicó que en la reunión estuvieron los empresarios Subrayó que conversaron sobre el territorio. El tren de la ruta maya, hablamos del Istmo de Tehuantepec, de la reforestación, hablamos también de una política industrial, de cómo México debe producir más en México. Se dio a conocer que determinaron volver a reunirse en los próximos meses. TEPJF recibe impugnación de Morena contra multa por FIDE y comisó con información de Carmen Jaimes, RMT.